Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Iluminar es hoy el reto en la oscuridad, servicio en pena en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que recibí. Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en calumbras, hasta que no quede yo sin hoy. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Iluminar es hoy el reto en la oscuridad, servicio en pena en fidelidad hasta la muerte. No se enciende una lámpara para ponerla bajo el ser en mí. La luz que encendiste en mí la ponga yo en lo alto, y que María me ayude a decir sí. No se enciende una lámpara para ponerla en fidelidad, no se enciende una lámpara para ponerla en fidelidad hasta la muerte. Gracias.